La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo le tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. La palabra del Señor. ¿Sabe qué ocurrió después de la muerte de Josué? Se levantaron jueces en Israel. Después que se levantaron jueces en Israel, se levantaron reyes que dirigían la nación. Porque la gente pidió ¿qué? La gente pidió rey. Alabado sea el Señor. Queremos formato de hombre. Queremos la sabiduría del hombre. Queremos que el hombre, aleluya, el hombre nos gobierne. Queremos que el hombre nos dirija. Ese es el problema que estamos metidos hoy en día. A nivel iglesia. Estamos dejando el humanismo entrar. Y el hombre mismo está derribando los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alabado sea el Señor. Hermano, cuando, gloria al Señor, desde Josué, aleluya, hasta muchos años más tarde, el pueblo de Israel no volvió a ser el mismo. Es que cuando se cambian los fundamentos, ya la casa queda dañada. Alabado al Señor. Es que ya hay que ver qué se le hace. Alabado al Señor en esta hora, hermano. Hermano, dice la palabra del Señor, que cuando después que esto ocurrió, después que Josué muere, Dios levantó jueces y Dios usó a esos jueces para darle victoria al pueblo. Después de los jueces, hermano, gloria al Señor, el Señor levantó reyes sobre Israel. Se levantó a Saúl. Y fue un desorden completo. Entonces alaban al Señor. Se levantó un rey llamado Saúl. Que comenzó a hacer lo que estaba prohibido en la palabra. Comenzó el propio rey a hacer lo que a él le daba la gana. Ahora, sin importar lo que estaba escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20. Dice la palabra del Señor, que el propio rey Saúl, después de haber mandado a matar a los brujos, ¿qué terminó haciendo? Terminó consultándolos a ellos. Después, no solamente el rey Saúl, hermanos, sino que se levantó el rey a Cap. Gloria al Señor. Lo digo en esta hora. Los fundamentos de Dios han sido estropeados. Estaba escrito el Señor que no iba a haber idólatra en el pueblo. Estaba escrito que no iba a haber nadie quien quemara incienso a Baal. Estaba escrito que no había nadie que pudiera ofrecerle, aleluya, en el fuego los hijos al Dios Moloc. Pero, ¿sabe qué ocurrió? Se levantó el rey a Cap. Y dice la palabra que llenó a Jerusalén. Y no solamente a Jerusalén llenó, sino que los dioses, los ídolos abominables, aleluya, de Baal, los metió a dónde? Los metió adentro del templo. Estamos aquí a esta hora. No solamente él, se levantó el rey Manasés. ¿Y sabe qué hacía el rey Manasés? Consultaba a quiénes. A los adivinos. Dice la Biblia que era dado a qué. A la adivinación. ¿Y sabe qué más hizo Manasés? Fue el peor rey sobre Israel. ¿Sabe qué hizo Manasés? El mismo rey le entregaba a los hijos en sacrificio al Dios Moloc. Alábanse. Dálese por ese aplauso al Señor. Dáselo fuerte a él, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Todas estas cosas se daban ya en Israel. Alabado sea el Señor. Pero, hermano, gloria al Señor. Pero el fundamento de Dios permanece firme. ¿Qué ha de hacer el justo si los fundamentos fueran destruidos? Aleluya. Dice la palabra que sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La Biblia dice que Dios jamás se ha quedado sin qué? Sin testigos. Dice la palabra de Dios que aunque no sea todo el pueblo, pero que entre todo el pueblo, Dios se guarda, se reserva, aunque sea un pequeño remanente. Ese remanente es el que está de parte de Dios. Ese es el remanente que está a favor de la palabra. Levante sus dos manos, dele gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dios siempre, hermano, se ha levantado a alguien. Se ha levantado testigo. Aleluya. Dios siempre, Dios siempre tiene que, gloria al Señor, que alguien que defenda los fundamentos de la palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Llegó el pueblo de Israel a estar tan tranquilos. Dice la palabra del Señor que hubieron reyes, hermano, que en el reinado de esos reyes que hubo en Israel, hubo paz. Alabado sea el Señor. Hermano, no eres el Señor. Hay un dicho por allá afuera mundano también que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y vas a tener paz. O vas a dormir tranquilo. Muchos alaban a Dios, como muchos que se me están durmiendo ya ahorita. Pero que el Señor reprenda. Nosotros no podemos ser alianzas con el diablo. Nosotros no podemos amistarlo con el mundo. Tenemos que permanecer fundados sobre los fundamentos de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hermano, en Israel ya era una moda. Alabado sea el Señor. Ya era una moda, hermano, ya era un estilo de vida que hubiesen dioses ajenos en Israel. ¿Cómo estaba Jerusalén? Llena de dioses paganos. Habían altares, hermano, de tanta cosa. Habían aprendido costumbres paganas. ¿Y qué había hecho el pueblo? Las había traído a dónde. Las había traído a Jerusalén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Sabe qué, hermano? Ya era moda adorar a Baal en Israel. Aleluya. Los propios reyes, hermano, se encargaron de meter la idolatría al pueblo. Dice la palabra de Dios que Salomón tuvo muchas mujeres. Y dice que a cada una de ellas le hizo una casa para su ídolo. Entonces alaban al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que ahí en Israel ya era común que la gente tuviera un ídolo. Eso ya estaba de moda. Eso, hermano, no era asombroso. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso era normal ya, hermano, tener un becerro de oro. Eso era normal en Israel. ¿Y quién era Israel? Una nación bajo fundamentos de quién. Aleluya. Bajo los fundamentos de quién se estableció el pueblo de Israel. Bajo los fundamentos de Dios. Pero en Israel era normal. Aleluya era un estilo de vida. Habían idólatas. Habían, hermano, sodomitas en Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso ya era normal. Eso ya no le estorbaba a nadie. Ya, hermano, como hoy. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos alaban a Dios? Eso ya era común, pero era un afeminado allí medio raro. A nadie le estorbaba eso. Que siga la fiesta. Que siga el baile. Todo el mundo se quedaba con la boca callada. Como esos pastores, como esos ministros que el profeta los llama perros mudos, perros soñolientos. Que ya no pueden ladrar. Daba el Señor en esta noche. Ya no hacen bulla, ya no hacen nada. Se han quedado con la boca callada. Pues de la misma manera estaba la nación de Israel. A nadie le ofendía. Eso. Era algo normal. Como ahora, ¿verdad? Hoy hasta, Señor, reprenda el día. Hoy hasta está de moda ser homosexual. Alaba a Dios en esta noche. Eso era normal en Israel. Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 14. ¿Cuántos se gozan en esta noche, hermanos? Oiga lo que dice Primera de Reyes. Capítulo, gloria a Dios. Capítulo 14. Alabado sea Dios. No pare de alabar a Dios, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 14. Dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Oiga. Oiga lo que había en Israel. Oiga. Vamos a ver a un rey que se llamaba Jeroboán. Dice Primera de Reyes 14.21. Lo tenemos, iglesia del Señor. Dice hasta el versículo 24. Dice la palabra maravillosa del Señor. Lo tiene conmigo en esta hora. Oiga lo que dice Roboán. Hijo de quién era Roboán. Hijo de Salomón. Reinó en Judá. ¿De cuántos años? De 41 años. Era Roboán. Cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén. ¿Qué dice la Biblia? Su edad que Jehová eligió de qué? De todas las tribus de Israel. ¿Para qué dice hermano? Para poner abominación. Para poner ídolos. No. Para poner allí ¿Qué dice? Su nombre. El nombre de su madre fue Naama. Amonita. Verso 22. Dice Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice hermano? Y le enojaron más que todos lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Verso 23. ¿Qué dice? Porque ellos también se edificaron lugares altos. Estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Verso 24. ¿Qué dice? Su Biblia. Hubo también que dice Sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Estaba de moda en Israel. ¿Y qué pasó con los fundamentos? Estamos entendiendo la palabra. ¿Qué pasó con los fundamentos? Esto era de moda ya en Israel. Nadie asilla ruido. Nadie se molestaba. A nadie le importaba. Estaremos nosotros viviendo esos tiempos ahora. A nadie le importaba. Ahí andaban ese montón de pajarracos volando en el aire y nadie decía nada. Alaba a Cristo en esta noche hermano. ¿Por qué me quedan viendo serio ustedes? Me están asustando. Alaba al Señor en esta noche. Hermano, todo esto estaba normal en Israel pero ¿sabe qué hermano? Yo le digo algo en esta hora. Aunque todo esto estaba de moda en Israel pero hermano había alguien que esto sí le ofendía. Había alguien que esto hermano no es Señor. Había alguien que esto le daba horror. Había alguien que esto no le simpatizaba. les aplauso al rey hermanos. Había alguien hermano que se puso de parte de Jehová y este hombre no pudo tolerar no pudo permitir que los fundamentos de Dios fueran destruidos. Si los fundamentos de Dios fueran destruidos ¿qué debe de hacer la iglesia? Aleluya. Si los fundamentos fueran destruidos ¿qué ha de hacer la iglesia? La pregunta en esta noche. Había alguien hermano gloria al Señor en ese tiempo que decía gloria al Señor solo estoy esperando que este endemoniado de Jeroboán se salga del reinado y van a ver lo que yo voy a hacer en la casa de Israel. Había alguien hermano que le comían las manos en ver ese pagano idolatrado idolatra demoniado en ver ese pagano hermano metiendo estos sodomitas había alguien allí dele la gloria al Señor en esta noche había alguien esperando su turno Aleluya había alguien que estaba ya esperando el turno ¿sabe quién era ese hombre? Ese hombre se llamaba el rey Asa dice la palabra del Señor que después del reinado de Jeroboán ¿quién fue el que reinó la nación? el rey Asa vamos a la palabra del Señor capítulo 15 de primera de reyes lo tenemos hermanos dice el versículo 9 hasta el 13 tiene la palabra del Señor ahí conmigo no se me duerma hermano lo están viendo por televisión y lo están viendo por internet alabe al Señor en esta hora estamos vivos amén había alguien que no le simpatizaba esto siempre hay alguien que se levanta a defender la palabra alaba al Señor en esta hora dice primera de reyes capítulo 15 verso 9 lo tenemos dice en el año 20 de Jeroboán rey de Israel que dice su biblia Asa comenzó a reinar sobre Judá Aleluya me gusta esto verso 10 y reinó 41 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Maaca hija de Abisalón y que dice la Biblia el verso 11 Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como quien como David su padre porque dice el verso 12 Aleluya que hizo Asa porque quitó del país a quienes a los sodomitas y que hizo y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho y que más hizo también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho que dice un ídolo de acera además que hizo Asa deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón Aleluya cuando dan gloria al Señor hermanos dale ese aplauso al Rey en esta hora alabados estamos entendiendo hermanos estamos comprendiendo la palabra de Dios estamos comprendiendo la palabra de Dios dice la palabra del Señor que Dios siempre se reserva un remanente como estaba Israel lleno de ídolos como estaba Israel lleno de sodomitas y que hizo Asa Aleluya gloria al Señor como estaba el fundamento en Israel estaba como dice hermano Saúl medio de lado medio ladeado estaba el fundamento estaba patas arriba alaba el Señor como estaba el fundamento era lícito que hubieran sodomitas en el pueblo de Dios poderoso Dios era hermano permitido que hubieran ídolos en el pueblo de Dios pero que estaba pasando estaban metido adentro estaban metido adentro pero sabe que hermano gloria a Dios Asa se levanta en el nombre de Jehová y lo primero que Asa hizo sabe que quitar todo aquello que es abominación delante de la presencia del Señor la idolatría es pecado delante de Dios la idolatría no es hermano agradable delante de Dios cada vez que usted se posta ante un ídolo está diciendo que ese es su Dios y la Biblia dice Dioses no son los que se hacen con las manos mi Dios está en el cielo dice que los ídolos tienen boca y no hablan orejas tienen y no oyen pieses tienen no anda los tiene que la gente cargar y se me cante a ellos son los que lo adoran y que estaba pasando con el pueblo que tenía fundamento todo esto estaba metido adentro pero se levanta asa aleluya y dijo no los fundamentos de Dios no pueden ser dañados y lo primero que hizo fue votar los ídolos y lo segundo que hizo fue aleluya no sé que hizo con ellos hermanos alabado sea el Señor no sé que hizo con ellos no sé si la corte suprema se lo permitió no están aquí en esta noche no sé si el capitolio se lo permitió pero asa hizo lo que debió haber hecho aleluya Dios no puede ser burlado aunque nos corten aunque nos mueren la cabeza hay que permanecer en la palabra alabar la gloria del Señor en esta noche hay que permanecer en los fundamentos de Dios dice la palabra del Señor hermanos que hasta su propia mamá estaba adorando un muñequito allí aleluya gloria al Señor no habrá alguna hermanita que tenga un muñequito todavía en casa alabar la gloria del Señor en esta hora ahí estaba meciendo el muñeco hermanos aleluya y sabe que quería la viejita que quería ser ella aleluya quería ser pastora quería ser hija de Dios quería ser profeta dale ese aplauso al Señor en esta hora si está gozoso hermano aleluya gloria al Señor ahí estaba la viejita la reina madre aleluya la primera dama de la nación aleluya y como mi hijo aleluya tiene que someterse a mí porque yo soy su madre aleluya mi madre y mi padre y mis hermanos dijo Jesús no le gusta a nadie eso que se diga eso alaba al Señor en esta hora dijo asa dice la palabra que la viejita estaba allí queriendo ser aleluya la madre reina dice la palabra que asa que hizo no se lo permitió aleluya no no wrong way hermano gloria al Señor alaba al Señor en esta noche no podemos cambiar el fundamento iglesia no podemos cambiar el fundamento de Dios aunque se enoje el diablo alaba al Señor la gente dice hermano si sigue predicando así no vas a crecer aleluya gloria que patada se llevó el diablo hermano aleluya porque Pablo sembró Apolo regó aleluya el crecimiento no lo da el pastor el crecimiento no lo da el diácono el crecimiento viene de Dios y cuando se honra la palabra Dios honra a los que le honra levanta tu mano dale la gloria a Dios en esta hora hermanos usted creyó que Asa iba a perdonar a su mamá aleluya usted creyó que Asa iba a ser como los pastores de ahora aleluya gloria al Señor sabe que hizo Asa no le permitió prohibido mamá sabe que hizo para que la viejita aprendiera la lección dice que agarró ese ídolo hermano y se lo quebró y se lo hizo pedazo suerte tuvo que no se lo dio a beber como allá hermano se acuerdan suerte tuvo que no se acordó lo que hizo Moisés allá que hizo Moisés hermano se lo dio se lo molió y hasta una horchata le hizo al pueblo hermano de ese montón de muñecos que habían adorado alaba la gloria del Señor no podemos permitir dije en esta noche no podemos permitir al menos que usted esté de otro lado hermano no podemos permitir que los fundamentos de Dios sean destruidos que debe hacer la iglesia que debe hacer la iglesia aleluya aunque me lleven preso yo puedo ir a San Francisco California y solo porque me metan preso puedo decir al aire libre que los sodomitas si no se arrepienten aleluya les espera fuego pero que si hoy se vuelven a Dios Dios también los puede perdonar porque el Señor no ha venido para condenar el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y los sodomitas están perdidos están extraviados del conocimiento de la palabra pero si me estás viendo en esta hora en Cristo hay promesa en Cristo hay salvación ahora es el tiempo de salvación tú también puedes tener perdón de pecado tú también puedes ser lleno del Espíritu Santo tú también puedes cambiar de camino ahora porque ese es el fundamento aleluya dice la palabra hermano que asa aleluya grabese ese versículo hermano subraya esa parte de la palabra del Señor no se lo permitió los fundamentos hermano muchas veces han sido estropeados muchas veces han sido dañados por eso es que el salmista hermano está diciendo hermano en el capítulo 11 versículo 3 de los salvos estamos allí en esta hora hermano es por eso que el salmista la vi dice hermano en el capítulo 11 verso 3 de los salmos oiga lo que dice el salmista gloria al Señor aleluya dice si fueran destruidos los fundamentos que dice hermano que ha de hacer el justo aleluya gloria al Señor que ha de hacer la iglesia como son consideradas la iglesia como justos verdad que si los justos resplandecerán como la luz de la aurora quienes son ellos nadie quiere ser justo ya gloria al Señor tienen miedo quemar el ídolo aleluya tienen miedo quebrar la imagen espere que todavía estoy comenzando aleluya aleluya dale ese aplauso al Señor hermano gloria a Dios alabado sea el Señor oye hermano nosotros la iglesia la iglesia esto es hablando del pueblo de Israel tenía fundamentos la nación de Israel si los tenía la pregunta en esta hora es la iglesia de Cristo aleluya la Jerusalén la Israel espiritual quienes somos nosotros tenemos fundamentos nosotros hay fundamentos para la iglesia que dice Efesios capítulo 2 versículo 20 edificados sobre el fundamento oiga estamos hablando del fundamento de los apóstoles y profetas que dice la Biblia siendo la principal piedra del ángulo no la iglesia romana no la iglesia previteriana no la iglesia hermano sabatista no sobre el fundamento aleluya la piedra la roca se llama el Cristo de la gloria la iglesia cristiana pentecostés camino de santidad movimiento misionero mundial presentó su programa camino de santidad si necesitas oración puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468 713-884-5468 o visitarnos a nuestra página en la internet www.mmhouston-texas.org te invitamos a nuestros servicios miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos 2 de la tarde escuela dominical y 3 de la tarde culto evangelístico visítanos o escríbenos a iglesia camino de santidad 11751 Wilkers Drive Houston, Texas 77099 gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima que Dios les bendiga